hola buenas buenas a todos por aquí tenemos un nuevo estudio de grabar donde podemos ser un poquito más limpio que éramos hasta ahora porque ahora mismo el problema que teníamos es que tenemos hacer la mitad de la casa bueno vamos a empezar primero con este hace bulgeriano de acuerdo es una jugación lo que hemos cogido de un muerto que tiene la asociación alguna vez se ha puesto los vídeos entonces la idea es coger y vamos a trasplantarlo está el primer recuperado del campo vemos que tiene más o menos un sistema radicular radial no es perfecto pero pero bueno entonces tenemos que elegir con cuál es el sistema más o menos de raíces que nos quedamos a ver yo lo que veo es que estas raíces de aquí a lo mejor salen excesivamente bajas y el sistema más o menos empezaría desde aquí sería cuestión de una de dos colegimos éstas colegimos ésta empezamos el sistema desde abajo con lo cual obtendríamos prácticamente raíces entonces yo creo que la mejor opción es quitar estas de aquí abajo y más o menos nos quedaría un sistema que partiría desde aquí vale de todas maneras vamos a hacer aquí unas pequeñas heridas y le añadiremos para que prolifere un poquito el tema de los de la raíz vale vamos a empezar primero eliminando las partes que vemos que están muy por debajo del nivel de raíces que nosotros queremos que son ésta también está bien está bajando y está aquí vale por este lado no habría nada y más o menos sería ésta la idea ahora mismo son ya raíces por un lado nada más aquí entonces vamos a hacerle aquí unas pequeñas heridas que va a ser donde nosotros colocaremos hoy es así donde vamos a colocar con un poquito de grupo para que salga ahí para que se mitad de la vida bueno así que vamos a hacer va a ser vamos a preparar la maceta hemos cogido la maceta de entrenamiento normal y corriente y vamos a hacerle los cuadraditos bastante bueno pues eso vamos a cambiar de sitio principalmente por tema de limpieza es decir antes tenía que crear una muy gorda una de dos lo hacía en la terraza en la parte de arriba lo cual implicaba que no podía grabar porque prácticamente lo único que hacerlo de noche ahora mismo con el trabajo y demás no me da tiempo a más y tengo hacerlo todo entre noche y tarde ahora mismo son por ejemplo las 8 casi de la tarde pero el sábado pero vamos que como mucho podría grabar los sábados y los domingos y bueno aunque no tenga nada y además si se me insucia mucho entonces aquí ahora llevo cuando acabe recojo barro friego y es más limpio bastante más limpio bueno seguimos grabando y seguimos colocando esto vamos a hacerlo por aquí y por aquí bueno la primera parte lo que vamos a hacer va a ser vamos a echar un poquito de grava de un tamaño más grueso vamos a coger la corilla a ver que está vamos a echar la cara de grava vamos a echar un poco más gruesa de lo normal no sé si estará enfocando la cámara de tal manera que nos cubra la parte de abajo estos burgueros los tengo yo de semilla desde hace ya mucho tiempo la verdad me gusta más y ahora lo mejor de siempre se me ha olvidado bueno se me había olvidado lo de anclar que lo tiene que haber colocado antes así que ahora me tengo que hacerlo aquí y bueno con cuidado lo metemos por aquí lo metemos también por lo que baja vale bueno con esto más o menos yo creo que habrá suficiente a continuación ponemos el árbol está muy grande no pinta absolutamente nada esto es que se pueden plantar esto es una especie de raíz bueno ya lo hemos usado vale vale tendríamos que ver lo primero el frente antes de atarlo bueno el frente en principio podría ser este a ver aquí vemos que da un poquito de curva si nos fijamos bien si lo inclinamos un poquito más así estamos viendo el tema de las raíces bueno el tema de las raíces si lo inclinamos un poquito el árbol ya lo da sensación tiene un poquito de movimiento y nos podríamos quedar tranquilamente con uno de estos ápices de acuerdo el tema de las ramas también sería importante porque ya que las tenemos las deberíamos de aprovechar a ver vamos a ver si yo lo planto aquí se ve muy fino aquí también da una buena imagen el ápice evidentemente entonces cambiaría pasaría a ser este y no me valdría tendría que ser así nada aquí aquí el árbol no estaría mal un poquito vemos que ya el eje sea de raíces se queda más igualado y vendría aquí la rama aquí tendríamos rama a la izquierda rama a la derecha tendríamos una trasera una trasera y podría ser este no podría ser este para ello tendríamos que echar el árbol un poquito hacia atrás vale pero claro si yo lo cojo así en la otra opción el árbol tiene mi mochicha a ver estoy viendo cual de los dos me da mejor yo creo que no me voy a quedar con esto la línea esta está perdida esta está rota a quitarla que parece que tengo aquí una rama y no tengo una a ver aquí me gusta más así el árbol a ver así si lo pongo así y lo echo hacia atrás todo eso me sobraría vale pues todo eso me sobraría el árbol se vendría hacia aquí esta rama esta raíz tendríamos que bajarla un poco tendríamos ramas a la primera la segunda esta habría que quitarla esta ahí hacia atrás aquí tendríamos ramas que nos harían de fondo no vendrían mal y evidentemente todo este mogolló sobra lo malo que tienen los árboles del campo que luego al final pues hay que sanear un montón como quito yo esto sin que se haga mucha vida complicado bueno cuento más o menos lo que ha pasado que he estado aquí dando vueltas un rato y para que veáis más o menos lo que he decidido tenemos dos opciones o tenemos este frente que no está mal del todo vale o teníamos este otro frente que la distribución de ramas era mucho mejor he optado por este aunque la distribución de ramas es un poquito peor tenemos dificultad a encontrar ramas por ejemplo la primera rama estaría aquí la siguiente tendría que ser esta aquí tendríamos una trasera la parte de atrás se queda un poco desprovista pero el lápice es mucho mejor este y el problema de este es que el lápice se nos vendría hacia aquí se nos vendría muy hacia adelante y aquí tendríamos que hacerle un pedazo de ida espectacular entonces no me ha convencido mucho de la otra manera haciéndolo aquí la ida que tenemos que hacer también es bestia pero esta rama es bastante más potente y la acabará cerrando con más facilidad entonces como tengo que meterle a ser uso y no esperan estar aquí grabando vamos a dejarlo y cortamos y ahora ya lo hemos ya cortado vale bueno seguimos estoy grabando por aquí y lo que podemos ver es la pedazo de herida que le he hecho vale ahora ya va a estar mejor el árbol pero vamos a ir cortando lo estaba haciendo aparte pero bueno creo que es interesante cuando tenemos herramientas que no son excesivamente buenas y queremos hacer este tipo de corte lo que no tenemos que tener es intentar sacarlo todo es decir, tenemos que ir poco a poco para así no llevarnos la herramienta no veis no se como lo estarán moviendo esto se puede mellar bueno mellar no el problema que tiene sobre todo es que se abra y cuando ya se abre luego arreglarlo la verdad que es complicado pero bueno más o menos esta es la idea a ver seguimos por aquí tenemos que dejar la vida lisa a ver que tenéis mucho cuidado no podemos dejar este muñón porque eso no va a cerrar la vida entonces bueno poco a poco nos lo vamos comiendo vale continuamos ahora habrá mucha gente que dirá bueno pues yo hubiera cogido otro oponente ya puedo decirlo pues yo creo que también deberías de coger otro pues ya la solución bueno esto lo estoy haciendo antes de atarlo porque evidentemente como lo ha dado como lo planteamos y lo mismo hace que todo esto bueno cuanto a la época de buena época en mala época yo a mí los caducos de este estilo me gusta hacerlo justo cuando tiran la hoja entonces ahora mismo ya estos arces ya tenían la hoja amarilla ya no era una hoja funcional entonces los dos árboles que vais a ver esta semana porque quiero hacerlo para que lo veáis esta semana van a ser de este estilo es decir lo saqué los otros de momento los he dejado porque me tengo que poner estos antes de sacar los otros bueno ya sabéis que hay que dejarlo de tal manera que el labio sea capaz de subir por encima he dejado este y no sé yo si luego después me arrepentiré de momento lo vamos a dejar así para que arranque el brote desde aquí fijaros que me lo he cargado normal lo más seguro que la caemos con este vale pero de momento vamos a dejarlo así si eso lo cogemos rápidamente y lo cortamos y ya se nos queda más éxito bueno ya vamos a hacer más heridas ya vamos a hacer la parte cóncava a ver que cuesta más trabajo el que pegue los bocados porque no agarra y eso ya es buena señal bueno aquí y aquí lo mismo vale que bien huele esto es algo que huele muy una área un poco distinta bueno este de la frente hemos dicho vale y lo que vamos a hacer va a ser atarlo lo está muy bien hemos dicho que lo mismo a inclinarse un poco para el tema de que se quedan las raíces así eso también así era para que se quedan las raíces unas por encima de las otras vale bueno de esta manera equilibramos un poco lo que era el árbol donde están los alicates aquí vamos a atarlo bien que no se nos suelte y vamos a plantarlo ya mismo porque está quedando muy sequito y eso no me gusta bueno al final hemos solucionado el tema de las raíces también me tenía muy preocupado de que no estuviera al mismo nivel vale ya más o menos está firme vale ya no se va a quedar por lo menos vamos a cortar un poquito el lápice evidentemente tenemos aquí el primer tramo y luego aquí los siguientes cortamos por aquí me valdría con que brotada por aquí entonces ese sería el brote para mí perfecto y vamos a tapar las raíces bueno seguimos con nuestra mezcla el siguiente vídeo ya lo anuncio va a ser de una plantita de acento vale por si a alguien le gusta las plantitas de acento pues vamos a utilizar una planta crasa para hacer una plantita de acento y ya para también para reproducirla sería un poco a mí las crasas me encantan y más o menos se quedaría hasta así vale lo primero que vamos a hacer va a ser palillarlo para que entre bien el sustrato para que se coloque bien no hay mucho problema de agujero ni nada puesto que tampoco hay muchas raíces no es como cuando trasplantamos un bonsai como tal aquí veis que se coloca un poquito el sustrato pero tampoco es algo exagerado ah rellenando y ya que no entra nada más distribuir de manera uniforme este que viene aquí muy en la vista no me gusta nada yo creo que lo quitaría entonces lo vamos a cortar por aquí porque si brota un poquito tampoco es lo mismo ya lo último que nos quedaría sería echarle aquí un poquito de pasta cicatrizante y esa te voy a buscarla voy a utilizar esta vamos a usar esta pasta de acuerdo que yo creo que va a venir bien porque esta pasta tiene que estar mucho tiempo bueno ya está así se ha quedado vale hemos puesto la pasta y ese ha sido el resultado final ahora esperar a que brote a ver por donde tira bueno puedes cortarle si quieres por aquí evidentemente esta rama es muy larga y además ya está en una zona bastante alta esta rama hay que dejarla que tire porque está cortada pero hay que dejarla que tire para que engorde aquí lo mismo aquí lo mismo pero bueno de momento vamos a esperar a que esta rama ya no va a hacer falta que sea tan larga está bastante arriba y de momento lo vamos a dejar aquí así vale está justo a la misma altura que la otra por lo tanto yo diría que está sobra vamos a dejarla aquí vale espero que os haya gustado el siguiente vídeo será de crasas espero que lo veáis para que vamos a hacer una pequeña blanda de acento algo facilito, algo rápido y nada espero que os hagáis un me gusta y que os suscribáis los que no estéis suscritos de acuerdo venga darle a la campanilla para que os llegue la notificación de cuando mande un vídeo que eso lo han puesto nuevo en youtube y si no le dais a la campanilla pues no pues no son la campanilla como que os manda un vídeo vale venga un saludo adiós